Hola, para acabar esta parte del V4 lo único que voy a hacer es meterle un poco de estilo a los componentes que eso se hace abajo, vale, y para empezar voy a darle estilo al contenedor post este, ok, que voy a copiarlo aquí ok, y le voy a dar los siguientes valores, que es un display de flex otra vez, para asegurarme que sea flexible un flex direction a columna, esto lo va a mostrar que todos los elementos de este interno que es el título y luego el de abajo se va a poner en forma en dirección columna, alinear los elementos al centro y darle un padding, por ejemplo, de 20 píxeles, esto lo que va a hacer es darle una distancia entre los componentes entre esto y esto, de abajo, vale, hay un padding ahí bien, y ahora sí, a cada post, sí que le vamos a un estilo propio y vamos a hacer, por ejemplo, que el margin que sería el margin bottom, vamos a poner 20 píxeles ahí me olvidé de poner los píxeles por eso no veía mucha diferencia ahora sí se ve más la diferencia ya le puse el bottom, entonces el bottom vais a ver que ahora hay una pequeña distancia ahí vale, el margin bottom de cada uno de los posts los paddings son las distancias internas vale, 15 píxeles el border, vamos a poner un border un borde a cada uno de los posts de dos píxeles vamos a decir que es sólido y vamos a ponerle una una... a ver vale, eso es para darle un poco de gris vale, ese es ese de gris es el mismo excelsimal si lo quito, veis, o sea, él me lo puso así si lo puedo poner directamente como rojo red, green, blue esto lo voy a poner a rojo eso es igual que poner F00 eso es una abreviación y sale vale podemos poner un... el radio que sean redonditos que sea un 10 píxeles y que el ancho ocupe la pantalla entera o sea, el componente entero en este caso va a ser la pantalla entera no, no es la pantalla entera me he equivocado y el max width que esto sí que permite para poder asegurarnos de que no supere una cantidad determinada va a ser 600 o sea, que si esto crece que te permite hasta 600 vale eso sí no se ha actualizado porque en principio tenía que haberme mostrado esto vamos a login ahí está ok esto del que el campo abajo sí que no se estira hasta abajo el background de eso ya lo trabajaremos igual que el igual que en el costado eso a mí no me preocupa ahora a mí vale bueno en principio ya le he dado a estos elementos unos estilos lo que seguiría aquí es cómo hacer que en vez de que esto sea a ver a partir de aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera me refiero uno puede decir que para para tenerlo ordenado en vez de hacer esto así estos tres ya creo otro subcomponente esos post un componente más pequeño otro aquí que se llame post en mi singular y que contenga solamente esto de aquí de tal manera que yo puedo tener unas como unos componentes un ítem celda tengo ítem lista e ítem celda y la celda pues se vería así lo puedo definir a ese ítem celda como hicimos con principal estos propiedades de entrada entonces podría ponerle título cuerpo imagen a la celda y de tal manera estos componentes pues este elemento sería más le pasan los datos desde la lista desde aquí cuando se va creando en vez de llamar a esto aquí se llamaría a celda post y algo así habría que crear el celda post.bue hacerle pasarle los datos por aquí como título título igual a post ahí con los corchetes doble post punto título y etc etc o sea se debería poder hacer una buena unas buenas prácticas de hacer esto igual que se pudo ver en el ejemplo que se crea cuando generamos un proyecto nuevo utiliza los welcome item que son ítems esto sería como una item post vale esto sería lo ideal no hemos llegado a eso lo adelante lo voy a hacer y además más adelante lo lógico sería hacer que cuando uno pincha en uno de estos hay que detectar cuando le toca eso se puede hacer también con un clic vale sobre el div de acuerdo eso pues un clic si no me equivoco esto se puede hacer así bueno si es que es clic perdón en clic y aquí una función eso lo vamos a hacer en el siguiente apartado así que hasta luego vamos a ver